El cartel de los magos Un capo, ¿qué es un capo? Muchos nacen con la flor en una parte del cuerpo que no puedo mencionar Apuestos, con mucho dinero Las mujeres se vuelven locas Un tipo realmente con flow Pero esa no es mi historia La mía tiene unos ligeritos cambios Mi nombre es Marcos González Alias Marquitos Aunque algunas exnovias me decían papi chulo Yo soy el verdadero y real jefe del cartel de los magos Una empresa muy lucrativa, vea Un negocio que iba muy bien hasta que como ustedes me agarraron con las manos en la masa Fresco, mijo, si le tengo la ultimita de Juan Luis Guerra En máster Esto ni siquiera salió a la calle, mijo Cuando él lo vea, el doctor le va a tener que decir Tranquilo, Bobby, tranquilo Y te dejo el millar en especial para ti solito Ah, fresco, usted me da una llamadita cuando lo tenga ¿Qué sucede? ¿Qué miras? Jefe, es que yo soy descibado Y a mí se me hace difícil hablar ahí como esos colombianos No se me encaprichen con un acentico Ah, total hablen como les dé la gana Por eso es que no llegan a ningún lado nunca en la vida Marquitos, el primo mío que está en la policía Dice que lo de la guaypipo tanquilladísimo con nosotros ¿Guaypipo? ¿Qué es eso de guaypipo? Unidad anti-piratería de la policía Ah, pero que usted me va a matar el corazón, mijo Ya traje la última película de Alfonso Rodríguez Me la pude escapar a la guaypipo ¡Ríndanse! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse! Mire a ese hijo de sus madres y me los trajo aquí Me borran toda la evidencia inmediatamente ¡Huyamos todo el mundo para la derecha! Cayó el primero Loco, cámbiame esa música ¿Tú no ves qué precio me están llevando? Ponme algo más ácido ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué tú quieres? Es que no puede aparecer ni siquiera un abaniquito aquí que me estoy asando Mira que es que tengo hasta los mismos calzoncillos desde que me apresaron ¿Tú crees que estamos muy risos aquí, eh? Ah, por supuesto, como no soy ningún banquero Es que aquí la gente no es tan chévere como usted cree Y como los de Guaypipo se han inventado muchísimas historias de mí que no son Hoy voy a contar la verdadera historia Vea, el negocio de la piratería Le tengo que hablar toda la verdad y no le voy a mentir La verdad es que nos iba a todos de maravilla Vea que pa' dónde me lleva Ese que cuenta el dinero es mi otro socio Pepe Guillo, mi primo Es de los que siempre ve el vaso medio lleno Y sobre todo si es de Ron Cuarenta mil Cuarenta y un mil quinientos Anota tú, novia Anota Cuarenta y dos mil Quinientos Tengo que comprar mercancía Cóprate Tres mil estudios de DVD Y mándate primero unos afiches de Harry Potter Esto no es que... Harry Potter Con H Con J No ves que es Harry Ah, parcerito Mira que tengo una preocupación muy grande Está bien, está bien Pero déjame el tonito ese de colombiano Que vejilla Ay, a ver, me gusta ¿Y a ti quién te pidió opinión? Mira, mira, escuchá Que aquí el negocio empezaba a decaer Se abre unos carteles nuevos en el negocio Que nos quieren dañar el mercado ¿A qué te refieres? Mire, yo sé que Maco Producción Tiene su trayectoria Pero hay unas empresas nuevas En el negocio de la piratería Vendiendo películas y música de baja calidad En el copiado Y hasta la venden más barato que nosotros No te preocupes Vamos a ponerle un anuncio que diga Atención pirata Si vas a copiar Hazlo bien Y no olvides de darle a los créditos Ah, es que no sé Vea, mire el comandante Es de nuevo el agua y pipo Ay, a este estúpido Dale dos de las películas De las últimas películas Dios Que usted me dice la nueva plaga Esa de los productores Que le acogió con decir ahora Que nosotros somos ladrones Como si no fuéramos padres de familia Ay, los productores Esos son los muertos en vida Nadie les hace caso Pero ¿cómo es posible Que a estas alturas ustedes Todavía no hayan sido capaces De encontrar a la persona Que pirateó la película? Una inversión de millones de pesos Vendida en la calle a 50 pesos Y lo peor de todo Que yo de eso No me gano ni un centavo No se preocupe Quedaremos con los responsables Por cierto Muy buena su película ¿Y dónde fue que la vio? Un vecino me la prestó Eso sí Mire, se ve original Esto no tiene padre Esto no tiene padre Esos dos carajos que ustedes ven ahí Son los que controlan La mayor red de piratería De este país Se hacen llamar El cartel de los macos ¿Y por qué el cartel de los macos? Porque su empresa Se llama Macos Productions Y la gente lo ha llamado así Porque tenía miedo De encontrarse un maco dentro ¿Y por qué no los atrapamos? Porque no tenemos pruebas Presionémoslos Persigámoslos Hagámosle saber Que le estamos pisando los talones Y que tarde o temprano Los vamos a atrapar Los vamos a agarrar Yo, y tú me estás llamando Por una cucaracha, eh Pero se supone Que tú eres el hombre De esta relación No joda, por favor Agente Camilo Las órdenes Sí ¿Dónde? Los primos están en una plaza De la ciudad Les haremos una visita Les haremos una visita Eso es lo que yo quiero De paso Si incautan alguna ¿Me entiende? Miren a ver si tienen Al fin y al cabo Que no la he visto Y la maldición del padre Cardona Dicen que hay más o menos ahí ¿Qué es lo que tú haces? Componerle una canción Otra más Bárbaro ¿Cuántas van? De siete a veintidós canciones Demasiadas Habladoras Mira La muchacha de Alpera Yo creo que yo le guste La Rubita ¿Ahora es habladoras Ores tú? De verdad Que le he visto mirando Para acá como tres veces ¿Es porque vi acá? No compadre Tiene los ojos derechitos Yo lo vi Espera ¿Tú crees que todas las mujeres Están en ti? Ay El título de mi próxima canción 323 Todas las mujeres Están en ti Ya te sabes ¿Cómo me llaman? Perfecto Cuídate No voy a llamarme Claro Bueno papá Ahora es ¿Ahora es? Mi canción número 324 Ahora es ¿Me suena? Está ocupada Ah pero no importa Porque su amiguita Viene más tarde Mientras tanto Yo me quedo aquí Mucho gusto Marcos González A su orden ¿Y usted? Sofía Ay Sofía Que nombre tan bonito Gracias Y ahí está Sofía Loren Que es la actriz italiana Está la reina Sofía También de Inglaterra Y está la Sofía Vergara Que es paisana A mí Bueno sabía Mire jovencita A mí me gustaría como darle el placer de que usted me conozca Ok ¿Y a qué te dedicas? Bueno se podría decir que me dedico a las artes visuales Ok Era como karateka Algo así Bueno karateka Karateka no Porque eso es artes marciales Lo que yo me dedico es artes visuales Ya Como cine, actor Algo así Algo así más o menos como actor Oh que bien, que bien Mire y le puedo pedir una cosita mamita ¿Qué? ¿Usted me puede dar su BBPing? Claro Ah no, no me importa la compañía que sea Puede ser cualquier compañía Ok Aponte mi BBPing ahí Ok F-U-C-K Y-O-U ¿Así? Así mismito mija Yo Hasta luego Ese juego se me va a la magia Tú estás loco Esa tipa es una materialista Te pide un apartamento y una jipeta Está bien amorcito A las seis estoy allá para conocer a mi suegro y a mi suegrita Te va a barrar, eh Ojalá sea con una soga larga A esa mujer yo le doy hasta el pellejo ¿Qué dicen esos macos? Ustedes otra vez ¿Cuántas veces les hemos dicho que no estamos en el negocio? Tápate un ojo y hazme una de vaquero Qué buen sentido de humor que tienen ¿Lo han visto con películas? Pues entonces Váyase Está perdiendo su tiempo Lo vamos a atrapar Tarde o temprano Lo vamos a atrapar Muy pronto Es un cine Cerca de usted Y mira que si no encuentran pruebas Nosotros No pueden hacer nada Así que se van a seguir guayando, ve Me permite un chancecito que quiero pasar Qué grande es este, man Me demanda el saludo a comandante Restrepo Y díganle Que deje su pantalla Aparentemente esto va a ser más difícil De lo que pensábamos Ey, ey Amigo Estoy aquí hace rato Hasta que ahora es esto, viejo Me tienen aquí Dígame ¿En cuánto es que usted me va a dejar a la carrerita? De mí mismo con esa historia Pero usted sabe De eso ya se está hablado ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Afloje, afloje, vamos Venga Párese de ahí Que no hay maná Bueno, está bien Vamos, vamos Porque Es la última vez que me monto en eso Móntese Y quíteme esa historia Muchachito No, 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 no Es que está la patrulla oficial De la huelpe y poco Yo no me monto en eso aquí No, 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 no Amparo Te dije que entregaran la mercancía En la calle primera ¿Dónde tú estás? Pero Pepe, por Dios Es que en este barrio Hay 16 calles primeras Pregunta por ¿Estoy perdida? Pregunta por CopyPay Ahí todo el mundo lo conoce Está bien, está bien Cualquier cosa yo te llamo Tan bruta Con el hambre que yo tengo Qué va No voy a tener que dejar este trabajo, ¿sí? A mí me va a salir una úlcera aquí Esta es la dirección Esta es la primera A ver si este Papito Tiene algún momentico Sí, sí Tiene acá Tú sabes si aquí vive CopyPay Oh, CopyPay ¿Se puede saber quién lo busca? Amparo López Amparo López ¿Eres acaso la persona que le va a traer el paquete De parte de Marco Productions? Exactamente Sí ¿Y dónde está esa mercancía? ¿Y dónde está CopyPay? CopyPay White People No puedes escapar, Amparo Ya te tenemos Cuidado, mi hermano Cuidado Por fin Quédense ahí Tranquilo Contrólala a ella Contrólala a ella Móntese ahí Móntese ahí, carajo Móntese ahí Móntese ahí, carajo Tranquila, Amparo Tranquila, Amparo Dale Dale ¿Y en qué nos vamos a ir? Bueno, no hay más motoconcho ya ¿Aparo? Claro ¿Tú sabes manejar mecánico? No Nosotros no manejamos a un mecánico ¿Qué maneja ella? Toma Maneja el primero Toma Agarra tu baño Vamos, vamos Un momentico Espérate Oh, claro Vamos El amor Es un espacio Por fin voy a conocer Mi suegro ya Tú cogíntelo suave Y yo aquí volviendo Muy loco ¿Qué es lo que te pasa? Estarte tranquilo Te va a crecer mal la nariz Con esos piques que tú coges ¿Qué es lo que te pasa? Amparo fue a entregarle Las películas a Copipé Para la distribución A los mochileros Y no me coge la llamada Lo peligroso que es Ese barrio A mí ella preocupa mucho La mercancía Ella va a aparecer A lo mejor tú te estás Volviendo loco Y esa mujer está en el sitio Más seguro del mundo Tumba eso Yo soy cubano, señor Yo lo único Que soy una pobre infeliz Que te está buscando El moro Como dicen aquí ¿El moro? Mía mía Usted se está buscando El moro El bistecio Ensaladita Déjeme ponerla clara Como algo Mi querida amiga Está tranquila Pero fíjese Con toda esa mercancía Que a usted Se le acaba de encontrar Usted está Ugly For the picture Es decir Fea para la foto ¿Qué película, señor? Compañero Esas películas No son mías No son suyas ¿Y de quiénes son? Señor Yo no sé nada Yo se lo juro Porque más usted quiera Yo no sé nada Eso es de Marco Producción De Pepe Y de los primos de ellos Que son de Pepe y Marco Que fueron con los que yo vi En la balsa Y ellos me dijeron a mí Que ellos me pusieron En ese trabajo Yo pensé que eso Era un trabajo honesto Ellos tienen la fábrica Un lugar leguísimo Por allá Por una ceba Que se llama Quita sueño Tranquila, tranquila No se le ha hablado Señor Déjeme hacer una pregunta Dígame Señor En la cárcel ¿Es verdad que se convenga la gente? Claro que no Ahora Si usted Declara todo esto Yo le aseguro Que esta misma noche Está durmiendo en su cama Si señor Yo lo que usted me diga Yo Yo hago todo Yo lo que sé Total Si yo llevo tres meses Sin cobrar Porque eso de carajo No me han pagado nada Según tu punto de vista Yo soy la mala ¿Por qué me mira así? Ajá, mentiroso Tiene la nariz más grande que yo Mira la hora que es Y Amparo no aparece Desde que la vea La voy a cancelar Pepe, ¿qué es lo que buscamos por aquí? Estamos esperando a un tipo que Está editando la última película de Alfonso Rodríguez La última ¿Qué es lo que tú pretendes? Esos dos tienen un movimiento bueno Me dice que por un buen precio Me entrega el disco duro Ay, mi madre Alfonso no es el tipo de loco Yo lo que te digo Que el que yo vea con mi película O lo mato Lo dejo bien adolorido Si se entera que le estamos pirateando la película Nos va a explotar todito Alfonso de boca, nada más Boca y ojo, compadre Yo no me atrevo, ¿no? Todavía no tengo el asunto No hemos terminado de editar la película Vamos a una cosa Yo tengo que entregar una mercancía a Santiago Tú le entregas el disco duro a Kiko Y luego tú y yo hablamos ¿Quién será esa persona con la que le estaban hablando? Ese es el editor ¿El editor? Sí Ese es el que creemos que le está supliendo todas las películas ¿Tipo de confianza? ¿É sabe que no me puede fallar? No sé, a mí me da mala espina Ni que fuera el negocio del pecado Es de los macos Del cartel de los macos Si llegamos a piratear esa película Nos vamos a ganar la paca Llámame allí Te voy con de Sofía Para mí es indiferente Hola, muñeco Ok Bueno, mami se tuvo que ir Pero papi está aquí Así lo conocerás a él primero, entonces Sí ¿Y en qué tiempo tú llegas? Ah, ok, ok Bueno, te espero Muchaíto Hola, papi ¿Qué dice mi princesa? Juan acá y esa ropa Vengo de mi clase de sushi Y eso ahora, papi Una religión Ah, papi, mira El amigo mío del que te hablé Ya casi está llegando Siéntate aquí para que lo conozca Ay, no puede ser en otro momento Yo no me siento bien Yo estoy muy cansado Papi, tú siempre Con esa vaina Conmigo siempre Así por ti Yo nunca voy a tener un novio Nunca voy a tener un novio Está bien, mi amor Yo voy a estar en el cuarto Cuando él llegue me avisa ¿Ok? Una cosa Que no se quede a cenar Que la situación está demasiado difícil Ay, mamacita Ahora sí la pegamos Hola, muñeco ¿Pasa bien? Hola, amor Ah, mira lo que le traje ¿Qué pasó? Ay, que yo soy alérgica a las flores Me hubiera traído un chisme Un heladito, algo así Así me sale barato ¿Y qué te ofrezco? Dime, que te brindo Un vinito, un refresquito Lo que sea, lo que tú quieras No, si con su presencia me sobra Y me basta, mía Qué caballero Déme llamar papi Para que lo conozca Que se te va dando un bañito Papi Estoy cambiando Bájame Ven, que ya llegó mi amigo Para que lo conozca El pobre subió Llegó cansadísimo Subió a darse un baño Tú sabes Ay, estoy loco por conocer al viejo ¿Y por qué está cansado y no baja? Bueno, porque trabaja muchísimo Pasa el día entero Cayó en de las tres o tigres De la piratería No es fácil Me da pena de ser tanto que trabaja ¿Cómo hacía la piratería, mija? ¿Y en qué es que trabaja su papá? Ah, él es el comandante De la unidad antipiratería Policial de la White People Él es el comandante Restrepo Así es ¿Tú lo conoces? Bueno, sí ¿Lo conoces o no? No, no, loco No, es que lo he visto en las noticias, mija Y a propósito ¿Usted me le va a decir a ver Que me tuve que ir? ¿Y por qué? ¿Cómo así que ya te vas? Porque es que yo me estoy tomando Un tratamiento Y se me olvidaron los medicamentos, mija Oye, ¿de qué tú sufres? Bueno, desde ahora mismo Estoy sufriendo de los nervios Pero yo me voy ¿Usted le dice a su papá Que usted me despide de él? No le enseñe ni fotos Para que nos conozcamos más adelante ¿Qué me escribe por el video? No, que él ni le escribió ni nada Hasta me llevo las flores Para que no me estornude, mi vida Nos vemos Mire, compadre Cuando yo vi que su papá Era el comandante Restrepo Hasta la borré del BB Pink A ti está bueno que te pase eso, eh A propósito Voy a tener ya el disco duro De la nueva película De Alfonso Rodríguez Recién editadita y calientita Primero que lo siga Te va a buscar un lío con ese tipo Qué va Qué va Recuérdate que yo voy a estar En Santiago Kiko la va a buscar Y tú no la recibes Y esta difunta ¿Qué pasó ahora? Bueno, se lo llevaron todo Se llevaron todas las películas ¿Sí? Vino una mes Y se llevó la guaguita Con todas las películas Y no intentaste hacer nada ¿Verdad? Pero lo que iba a hacer yo Yo lo que hice fue Que me hice la estúpida Claro Y eso no te tomó mucho esfuerzo Hacer la estúpida, ¿no? Oye, Paro Ya me fallaste una vez Y creo que este trabajo No es para ti ¿Me va a votar? Sí Pues me va a tener que dar Mis prestaciones ¿Sabes? Qué ingenua Como si yo tuviera La compañía constituida Amparo Coge un par de cajas De esas de películas Y véndelas Y con eso tú Te liquidas No, no, no Que no se lleve nada Bueno, pero es que Nosotros vamos a perder Cuando vendamos la película Alfonso Rodríguez Nos vamos a ser ricos Todos estos aquí No Yo no quiero nada Gracias Gracias A los dos Yo voy de la pocilga esta A la verdad es que La ingratitud no tiene memoria, ¿eh? Tanta hambre Que le quité yo a esa Comandante Le tengo toda la información Que usted necesita Sobre el cartel de los macos El objetivo está en camino Entendido El objetivo 2 Está dentro de la casa ¿Se podrá creer en esa mano? No hay duda Estoy seguro De que el cartel de los macos Será desarticulado En el día de hoy Vamos, proceda'm 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 Agarren el que va con la mochila Agarren el que va con la mochila El que va con el bulto ¡Rápido! 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 ¡Gracias! 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 En el monumento de Santiago, componiendo y con una pequeña en la mano ¿Con una fría? No, una santiaguera como de este tamaño Acabó lo que se daba, primo, ya Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? La piratería no será lo mismo Yo le voy a decir la verdad, primo Ya yo estoy loco por salirme de este negocio ilegal Yo quisiera como hacer algo útil para la sociedad Yo siempre he soñado, primo, con que mi voz Se escuche por las esquinas y que la gente venga hacia mí ¡Huevo, huevo! ¡Huevero! ¡Huevero! ¡Apéselo huevo! ¡Apéselo huevo! ¡Huevo huevo! ¡Huevo huevo! ¡Llevo huevo! ¡Llevo huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Huevo huevo huevo! ¡Huevo! Tampoco exagere Me refiero a que A que yo quiero ser cantante ¿Qué te parece si Si hacemos un dúo? ¿Cómo así, primo? Como Como Camargo y Luciano Como Chino y Nacho Como Víctor y Chiri No, no, pero sin lloriqueo ni nada de eso Yo tengo como 400 canciones Primo, pero usted sí escribe rápido Ayer usted tenía 300 ¿Y qué vamos a hacer con esta prisión? Ay, déjamelo a mí Ya yo contraté al abogado de los dueños del circo Tú sabes que yo no pierdo en un caso Primo, ¿y cómo se llamaría? Se llamaría El cartel De los macos Primo, pero original, original Bien, y tal como venimos anunciando desde el inicio del programa Nosotros aquí en Cheverenay hacemos lo que ustedes quieran Lo que a ustedes les gusta, se lo traemos aquí Por eso hemos hecho todo lo imposible Para traerles al dúo del momento El dúo que está haciendo historia en la música dominicana Aquí con ustedes El cartel de los macos Bienvenidos muchachos Gracias, gracias Y no solo eso Este hermoso club de fans Que los sigue por todas partes Ustedes están súper pegados Sí, gracias, gracias ¿Cómo se inician en la música? Bueno, yo empecé a escribir Soy el compositor del grupo Y toda la historia comienza por ahí No me diga O sea que tienen mucho tiempo en la música Ustedes son familia, amigos Sí, nosotros somos primos Y nos conocemos desde pequeños Usted tiene entonces la vida entera dedicado a la música Podría decirse que sí Miren, y en estos momentos en que se hacen tantas denuncias de piratería ¿No temen ustedes que su disco tan exitoso pudiera ser pirateado? Imposible 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 ¿Pero por qué con tanta seguridad ustedes dicen? O sea, hay muchas denuncias de discos, de películas, de todo pirateado Eso es falso, eso es falso Creo que la ley, la ley contra la piratería La gente se está trabajando en eso Bueno, vamos a una pausa comercial En breve seguimos conversando Y escuchamos la música del cartel de los macos Aquí, en Chévere Nights Mira acá ¿De cuándo tú eres boricua? Pacho, para tú tener power en el género Tienes que decir que eres puertorriqueño Y hablar con ese acentito Cualquier cosa le dices que venimos de la perla Y sencillo ya Que nuestros padres son dominicanos Pero venimos de allá Vente, vente No te mortifiques Yo me sé esto No veo bien, ¿cuál es tu nombre? Ay, qué bueno Aquí estás Gracias Con cariño Me deja esa a mí, por favor Marquito ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿cómo estás? Chévere, ¿y tú? Yo no me imaginé que te iba a ver otra vez Perdóname, a veces recuerdo lo que pasó Y de verdad que lo siento mucho Yo lo supe y de verdad te comprendo, te entiendo Ay, gracias ¿Podemos volver a ser amigos otra vez? Déjame pensarlo Tú me llamas, yo tengo el mismo número No lo he cambiado Por supuesto que te llamo Encantado de verte Igual, estás muy lindo, ¿eh? Cuídate Gracias, yo me lo voy, Pepe Señor, por favor Haga algo que nos están pirateando Toda nuestra producción Que hicimos con tantos Te echaste al suelo ¿Y qué quieren ustedes que yo haga? Nacho, ¿cómo es que nosotros queremos que tú hagas? Que incaute Que me está preso a los mochileros Que haga algo Porque esta piratería es una plaga, mano Por favor, tú sabes que es mi novio Y yo quiero, yo quiero que tú le ayudes Tu novio, no Tu marido ¿Tiene usted idea de quién pudo haberle robado esa producción? Bueno, nosotros No tenemos enemigos ¿Verdad que no, Marquito? Choque yo, sepa, ¿no? ¿Qué tú miras? Oye, chica Te dije que pusiera bien la carátula de esa vieja Estoy cansada de decir lo mismo Quiero curiosidad Y para que sepa, caballero Quiero 5.000 copias Para el día de hoy Es que no lo voy a sacar de aquí Y sin liquidación Dale, dale Muévete, muévete Muévete Oye, chiquitito Que fue lo que yo te dije ¿No te dije que fuera de ahí? No quiero ruido Y tú levanta la cabeza Que quiero ver Que veas bien lo que estás haciendo ¿No te dije que fuera de ahí?